Hace unos días, el alcalde criptanense Santiago Lázaro participaba en una videoconferencia organizada por el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, con los alcaldes de los siete municipios de entre 10.000 y 20.000 habitantes de la provincia. Una reunión en la que también tomaron parte representantes de la Patronal y la Cámara de Comercio, y en la que se debatieron las posturas a adoptar en lo referente a la adaptación de medidas de apoyo a autónomos y pymes en estos municipios. Lázaro se unía así a los primeros ediles de Manzanares, La Solana, Daimiel, Miguel Turra, Socuellamos y Bolaños de Calatrava, que junto a los presidentes de FECIR, Carlos Marín y de la Cámara de Comercio, Mariano León, debatieron sobre las necesidades concretas que pueden aliviar la situación de las pequeñas y medianas empresas y por extensión de los autónomos que mueven sus economías locales. Acciones que se tradujerán en medidas para reducir el importe y en algunos casos suprimir o bonificar lo que se refiere a tasas, licencias, impuestos relativos a actividades económicas, basura o hueco en la vía pública, entre otros asuntos. De hecho, uno de los acuerdos que se cristalizó fue el de suprimir determinados pagos públicos como el de las terrazas, buscándose medidas que favorecieran directamente el número de mesas que pudieran poseer los establecimientos conforme fueran avanzando las fases de la desescalada. Igualmente se estipularon las bases que regirán la reorganización de la distribución de los mercadillos para ayudar a los comerciantes ambulantes a incorporar la nueva normalidad a su negocio. Finalmente, otro tema debatido fue el estudio de la puesta en marcha de diversos fondos de emergencia para favorecer autónomos, así como la activación de campañas de apoyo al pequeño comercio. Compromisos para los que los alcaldes estudiarán la viabilidad de todos los puntos tratados, poniéndolos en marcha la mayor brevedad posible y tratando de encontrar un equilibrio entre la estabilidad presupuestaria de sus respectivos ayuntamientos y la situación de necesidad de muchos de los profesionales y autónomos como consecuencia del estado de alarma. Situación que en el caso del Ayuntamiento de Criplana y según declaraciones de Lázaro es más que positiva gracias al saneamiento logrado en las cuentas públicas que permitirá hacer una redistribución oportuna de las partidas de un presupuesto que recordemos podrá ser utilizado en su totalidad.